En cada aurora De cada amanecer Navegando por mi sangre Va un velero Cargado con el recuerdo Imperecedero De aquella hermosa tierra Que me vio nacer Rebolotea en mi memoria Su recuerdo Se comprime mi corazón Por la nostalgia Convido en Dios Que con su divina magia Que torne pronto A mi Colombia bella No desfallezco Al comprender que un día Caí vencido Por el destino impido Que me quito de un tajo Lo que más quería Que me quito de un tajo Mi libertad querida A su suelo Un día regresaré Y gritaré Este querruño es mío Y gritaré Este querruño es mío Y agradecido en su regazo Moriré No desfallezco No desfallezco al comprender que un día No desfallezco al comprender que un día Caí vencido Y agradecido en su regazo Y agradecido en su regazo Moriré Y agradecido en su regazo Moriré No desfallezco al comprender que un día 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 No desfallezco al comprender que un día